Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse con las cinco noticias más importantes para la Administración Municipal. Hoy iniciamos contándole a todos nuestros seguidores que con el propósito de exaltar y reconocer los procesos que lideran los jóvenes en diferentes sectores de Barranca Bermeja, el Centro de Desarrollo Juvenil abre la convocatoria para participar en los premios Barranca Bermeja Joven 2019. A partir de hoy, 10 de julio y hasta el 8 de agosto, los jóvenes pueden postularse en la página web de la alcaldía www.barrancabermeja.gov.co. Hoy iniciaron los trabajos de aplicación de la nueva carpeta asfáltica sobre la calle 40A con carrera 62 del barrio El Campestre. En este sector se realizó el levantamiento total del material dañado, la construcción de una nueva base y pendiente que evitará el represamiento del agua. Con la finalización de esta obra se recupera la movilidad de este tramo vial que comunica la Comuna 6 y la 7. La Secretaría Departamental y Local de Salud capacitaron en causa básica de defunción a médicos de las diferentes IPS de la ciudad con el fin de mejorar los estándares de calidad y oportunidad, la cobertura de los certificados. La verificación de estos datos estadísticos permitirá fortalecer los programas de prevención y promoción en salud de los habitantes del municipio. Ejercicios similares se realizan en todo el departamento y el país. En el Salón Comunal y Cultural Lucho Arango de Corregimiento, el Llanito, se dio apertura al ciclo de capacitaciones comunitarias como respuesta a los acuerdos adquiridos en la mesa de instancias de diálogo y concertación en las que se trabaja por el desarrollo social de este sector rural de Barranca Bermeja. Asistieron a la instalación representantes de la Administración Municipal, Ecopetrol S.A. y la comunidad. La jornada de capacitación incluyó charlas teórico-prácticas coordinadas por el FORCAT en temas como costos y finanzas, legislación tributaria, calidad HSEQ y cadena de abastecimiento y licitaciones. Con el propósito de visibilizar la diversidad cultural y de generar mecanismos de apropiación que les permitan a los barranqueños valorar la riqueza de un país pluriétnico y multicultural, la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, tendrá una variada programación en los corregimientos del Llanito, La Fortuna, El Centro y San Rafael de Chucurí. Las actividades se realizarán del 14 al 4 de agosto en aras de conmemorar los 170 años de abolición de la esclavitud en Colombia. La agenda incluye talleres de autorreconocimiento, exposiciones, comparsas, muestras artesanales y jornadas deportivas que visibilizarán y reconocerán las diversas expresiones culturales, los conocimientos y saberes ancestrales de las comunidades afrodescendientes. Así, llegamos al final de las cinco noticias más importantes para la Administración Municipal. Feliz noche.